¿Por qué te vas a venir si yo también de ti estoy enamorado? Quiero saber también del amor que te di en donde lo has dejado ¿Por qué pensé de verdad yo ya no puedo estar un día más ya solo? Si entonate en pensar, tu amor me va a matar, no te llevas de todo Devuélveme el amor, devuélveme el calor, devuélveme la vida Devuélveme el calor, devuélveme el calor, devuélveme el calor Que dejó tu partida Intentaré saber la forma de vivir sin tu cariño Intentaré una vez que me haces falta tú como la madre a un niño Devuélveme el calor, devuélveme el calor, devuélveme la vida ¡Salud! 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 ¡Vamos a placer por ahí, saludazo de copas, mazatán! ¡Qué bárbaro! ¡Aquí es mi corazón! ¡Aquí es mi corazón! Tú tienes que vivir contigo Y dile adiós a tus herencias Que tú serás la vera dueña La dueña de mi corazón Esta noche la dedico El que se pone rico Yo no le entiendo a la muerte En cualquier mundo me dejo Esta noche la dedico Para llevarte a pasear Y el que se sienta mal sofre Que me lave caquita Traigo cincuenta cartollos Para perder o ganar Y por qué te estoy amando La vida me andeja La vida me andeja Le besaban los galletes Con sus labios de cora Brindaban su ternura Para mí no hay otra igual Pa' que te pases con otro Y dile adiós que me muera Que me muera Que me maten Pa' que te puedas vaciar Yo no pienso adorarte Con el centro de encontrar Mientras que en el mundo viva Te he de amar y te he de amar Cielo azul, cielo nublado Cielo de mi pensamiento Me deseo estar a tu lado Para vivir más contento Para vivir más contento Soy el hombre más dichoso Cuando yo estoy a tu lado Hasta el sueño se me quita Cuando estoy bien desvelado Cuando estoy bien desvelado Un pintor pintó una rosa En una flor de alegría Pero no hay pintor que pinte Los rojos de mi María Los rojos de mi María Un pintor pintó una rosa En medio de los trabelitos Pero no hay pintor que pinte Los rojos de sus ojitos Los rojos de sus ojitos Pero pariente ahí quedó Vamos a mandar un saludo Para Carlos Gamboa Dice Si no es mucho de la policía Muchas gracias El corrido es Julián Beltrán Vamos a placer también Con mucho gusto Pariente Para mi copa Jorge Armenta Que le gusta mucho este corrido La grabación de 2006 Pariente Muchas gracias A la gente que lo apoyó Si yo para adelante Dice pariente Pariente Gracias 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 Gracias